Como en el bar, en este caso, van todos los jugadores de Peñarol a pedirle explicaciones al árbitro principal del encuentro Muy sentido, queda Damián Musto que parece ya reincórporas en esa zona de mitad de cancha, lo que sí hay falta para Peñarol Sí, pero no entiendo por qué, a ver, toda la interpretación no creo que haya porque es una patada de tiempo Y las patadas de tiempo no merecen la tarjeta roja y no entiendo por qué acá no, no, no es Cuando el centralero puede estar, gol, Ventacur Gol, 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 de Peñarol Me quedaba analizando la tarjeta roja, no sé, Agustín Univazo que se mantuvo la amarilla Hubo un centro al área y la bajó con el pecho, Ventacur venció a la resistencia de Morsi La primera que se quedó parado, a la mitad del arco y Peñarol en 35 minutos de la etapa inicial Marca el primero, Peñarol 1-0 Y llegó, 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 llegó en la mitad de la cancha, el centro de Hernán Menose, lo dejaron, le dejaron bajar la pelota de pecho nomás a Ruben Ventancur que de media vuelta y de surda clavó esa pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Mauro Silbera La mandó a guardar para que griten los hinchas de Peñarol que llegaron al parque Alfredo Víctor Viera en esta noche de sábado Peñarol 1-0 Juan 3-0, la apertura del score la marcó quién? Ruben Ventancur Discoteca AMI Tu discoteca para tu fiesta o evento Contacto 096-152-100 Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas Discoteca AMI Aclará que es el tercer gol de Ruben Ventancur Tanto que consiguió Ruben Ventancur, también es un desagot también para el propio Ruben Ventancur que hace varios partidos ha sido objeto de críticas Y este partido es la demostración de que Peñarol está jugando un buen primer tiempo Sí, y sobre todo la tranquilidad también para Mauricio Larria La aprieta para que llegue Rolón, Rolón con el pase largo puede estar en empate ¡Gol! 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 Ventancur para Peñarol ¡Gol! 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 Peñarol 2 ¡Gol! 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 5 de 97 Peñarol encuentra ¡Gol! Peñarol 3 Satias Partidas Y pico En el partidiera Hat trick para Rubén Ventancur El pase largo Para Hernán Menos El número 9 Que parecía estar de delantero Y el zaguero Por izquierda De Peñarol Encontró a esa pelota En el punto penal Se fue hasta el vértice Por izquierda Del área chica Lo vio a Rubén Ventancur Solo entrando por el carril central Se la pasó nomás al número 11 que comete y pone su hat-trick en el partido empata el partido Peñarol Wonder 3, Peñarol 3, que minuto final y se nos viene. Le voy a sacar un screenshot a mi planilla y lo voy a encuadrar siendo el partido con más goles que relate en el video